¿Qué experiencia viste con él que más recuerdas con cariño, que más te resultó impactante? Porque bueno, ahí tuviste muchas grabaciones de fenómenos ovnis, fenómenos sobrenaturales paranormales también. La experiencia tal vez que más me impactó desde todo punto de vista fue una escena que tuvimos en el departamento de la calle Kramer, en Buenos Aires, con Fabio Serpa y Neil Armstrong. En el cual yo, por supuesto, el inglés lo chapuceo, pero Fabio me traducía y Neil tenía la gentileza de no complicar demasiado las cosas. Cada tanto, todavía siento en mi brazo su mano, que me decía, tranquilo, ¿no? Como diciendo, andá despacio porque lo que... Y el conocimiento que tuve esa noche...